Buenas tardes, de parte de la Asociación del Museo de Movismos Sociales de CEU, queremos dar la bienvenida a la primera formada de Juan Carlos Carrasco, la idea es un poco traer el margen de él que está un poco perdida, y bueno, la cuestión es que a Juan Carlos Carrasco, muchos lo conocemos, lo tenemos presente como la creación de la Facultad de Psicología y el primer liceo latinoamericano, pero la realidad es un poco más compleja, rica, fue un formiente militante social, un ser sumamente crítico, y alguien con una necesidad de conocimiento, sentía que en su último día se acercó, seguía estudiando, seguía formando, estudiando cosas nuevas, estudiando un poco el que pasa nada más, y no conocimiento porque sí, sino por cómo éste podría ayudar a su labor y a la sociedad en sí. Éramos ser una persona que está bastante pensando, e invitando a pensar algo más. Y, bueno, para muchos fue un gran maestro, un gran amigo y un compañero. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá, y con la palabra, Gabriel Díaz, y con la palabra, Gabriel Díaz, y con la palabra, Gabriel Díaz, y con la palabra de Gustavo Gama García, que da, que la gracia de Stewart se definitivamente llevaba o menos, y tuviese que dar una presentación mas general, porque van a haber distintos ejes, por los cuales me van a platicar algunas preocupaciones con Carlos ubicado y tuve la tendencia de alguna cosa como que lo transversalizara. La primera vez que se me ocurrió, o la primera vez que se me ocurrió, fue una anécdota. Como Carrasco, Carrasco cada tanto convocaba, fue convocante de un grupo, de varios grupos de estudiantes, después docentes, con los cuales discutíamos la política universitaria, la política de la facultad. Y en una de esas comidas hubo momentos en los que se empezó a discutir mucho más, de la facultad esto, que adure esto otro, y la facultad está haciendo la decisión en el consejo y date cuenta que es planista, es planista, está duro, que carajas de lo que están haciendo. Y el tipo no mató, no sé, media hora, una hora capaz de arreglar todo la lista de quejas en relación a lo que estaba pasando. Y en un momento, así, en esa forma casi imperturbable que tenía, que estaba con los brazos así en un rincón, y ahí, ¿cómo están? ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Cómo qué van a hacer? Sí, sí, está, está todo bien, está duro, está duro, está duro, está duro, está duro, está duro, ¿y ustedes qué van a hacer? A la vuelta del año, me llamó para alguno, comentó, ¿qué hay, hijo de mierda, cómo una conversión entera? Pero me parece que es una parte de lo que me parece que es un poco cuestiones destacables, centrales, de esta rata. ¿Qué vas a hacer? La realidad no te conforma. Está bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer para cambiar esa realidad que no te conforma? ¿Qué vamos a hacer con esa psicología que no te conforma? Inventemos otro tipo de psicología, aplicamos otra herramienta. Vamos aplicando test que son cada uno que nos llegan a todo el burice, que nos llegan a todo. ¿Cómo hacemos? Entonces, para inventar otro test que podamos aplicarlo a toda la gente, no importa las condiciones económicas, inventemos. Estamos en una sociedad que no nos gusta. Hagamos una revolución. Se involucran en organizaciones sociales, partidarias, participa en la década del 60 del apoyo sanitario de organizaciones armadas, con ciertas particularidades también, con cierta preocupación. No solo era una cuestión coyuntural de la utilización de esa herramienta, sino que además, junto con Mauricio Fernández, por ejemplo, preocupado, junto con la organización OPR-33, del pegoteo que sus militantes pudieran cenar con relación a las armas y la violencia, y en ese foco de pensar del hombre nuevo, que estaba allá, que estaba luego de la revolución, empiezan a aplicar una serie de test psicológicos para intentar ver cómo trabajar hacia cuando triunfemos, eliminemos el sarco. Sacrémonos encima de este fenómeno del pegoteo de la sarco. Luego, se involucra en todo, básicamente cada vez que sentía que algo, yo creo que cada vez que sentía que algo que estaba mal, se involucraba a empezar a recambiarlo, y generaba condiciones para intentar cambiar eso que estaba mal, o que él entendía que estaba mal, más allá de que uno pudiera compartir o no lo que hacía, lo que decía, como lo que hacía. Pero en el fondo, esa era una de sus preocupaciones. Ante una realidad que a él no le gustaba, que entendía que era injusta, que entendía que no conformaba a esta idea, no condecía hacia ese objetivo de formación de impregíbles, él hacía todo lo que estaba a su alcance para poder transformarlo. Y me parece que en ese sentido, eso es como, yo creo que es el eje central, o como la característica central de la disincrasia, de lo que nos transmitió principalmente como persona, como docente, como maestro, como psicólogo. Ese para mí sería como el mayor respetar de la figura. Y en este intento, porque parece que también uno de los riesgos que uno toma con este tipo de cuestiones, es como evitar caer en las placas de grauze y tratar de dejar a Carrasco como persona, como hombre, con sus luces, directamente sus sombras, con sus deciertos, con sus errores, se me ocurría compartir con ustedes, o para recargar, un pequeño cuento, que está publicado como relato de su comandante insistente, Marcos, que se llama La Huella de la Comandante Ramona. La comandante Ramona era muy alegre y muy burlona. Decía de broma, donde le tocaba guiarnos a nosotros, porque ella era la única que conocía el camino, que nuestra lucha era buena, porque era lo primero en lo que la mujer iba adelante. Y bromeaba, y decía, cuando ganemos, tal vez no van a descalzar ustedes, los hombres que todavía van detrás de nosotras, y entonces, en el nuevo mundo que queremos construir, vamos a caminar uno al lado de él. Y lo decía con burla, porque la costumbre hasta entonces en las comunidades es que el hombre iba adelante y la mujer atrás siguiendo. Yo me iba trapezando a cada rato y ella se adelantó. Aunque era muy chaparrita y chiquita, pues caminaba como pirinola, o sea, como que le daban cuerda y echarle los jales porque no alcanzaba. Por supuesto me perdí. Por el peso yo iba mirando abajo y aprendí a seguir su huella. Iba dejando la huella. Ella caminaba descalza, yo con botas, iba dejando su huella. Bueno, si se adelanta mucho, yo voy siguiendo su huella. Llegó un momento en el que el suelo estaba duro, como aquí. Yo no me había dado cuenta y seguía viendo sus huellas y siguiéndolo. Entonces me paré a descansar, porque entre los pulmones y la pipa, pues no, a poco aguanto mucho. Entonces me di cuenta por qué era que estaba dejando el pie de huella al pie de Ramona si el piso estaba duro. No sé si era un problema gelo o algo así, pero volteé a ver y no estaban mis huellas. A pesar de que yo usaba botas, era el doble de estatura que Ramona. No entendía por qué su paso dejaba huella y el mío no. Más adelante le alcancé por fin y le pregunté, ¿ya viste que tu paso sí deja huella y el mío no? Así es de por sí, dijo y se siguió. No entendía entonces. Tampoco después de la niebla, Ramona gustaba jugar que había caminado en la nube, decía, porque llegaba un momento en que la niebla se acostaba completamente sobre la montaña y parecía que estábamos realmente caminando sobre la lluvia. Volví otra vez a la parte de la selva y encontré al hijo Antonio y le conté la anécdota a Ramona. Ellos habían conocido en una de nuestras reuniones y se sonrió y me dijo. Te voy a contar una historia que cuentan nuestros más antiguos. Los nadie sabedores de nuestros pueblos indios contaban que en los primeros días les habían escogido a hombres y mujeres grandes y los hicieron grandes porque grande era su tarea. Y antes, dijeron ustedes, ellos usaban la palabra grandes. Y que a esos hombres y mujeres les tocaba por su estatura ir marcando el camino para que cuando se fueran muy lejos, la gente que iba atrás los viera de lejos, muy por encima de los hombres. Y que al principio así fue, pero llegó un momento en que esto despertó la envidia y el coraje de otros, de los chiquitos o de los pequeños, y se hizo el gran problema. Se arruñaron entonces los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, y dijeron. Bueno, acá sí hicimos un problema. Ellos sí reconocían cuando hacían malas cosas, no como los gobiernos de ahora. Y entonces, no como los gobiernos de ahora. Y entonces, ¿ahora cómo le hacemos? Dijeron, vamos a tener que esconder la grandeza de otros hombres y mujeres de alguna forma. Y decidieron ser los chiquitos. Pero eran gigantes, nada más que de corta estatura. Pero que entre que se estaban peleando y se ponían a bailar con la marima y todo eso, porque eran dioses muy alegres, muy bailadores, se les olvida el detalle. Y sí, les modifican la estatura, pero no el peso. Entonces, resulta que estos hombres y mujeres que eran gigantes, eran chiquitos, pero pesaban como gigantes e iban dejando huella. Decía el viejo Antonio que para aprender el modo de los indígenas mayas, había que aprender a mirar hacia abajo. Decía que los castellanes, los flubles, los conquistadores, que tenían diferentes colores, diferentes nombres y diferentes nacionalidades, incluso mexicanos, que nos iban a ir oprimiendo a lo largo de estos años, interpretaron que los indígenas bajábamos la cabeza como un signo de humillación y heredias. Dice el viejo Antonio, no, lo que estamos haciendo siempre es buscando la huella que es profunda. Aprende a mirar abajo y atrás de que vas a ir a alguien y sigue la marca, síguelo, lo pierde, porque a ti Dios no lo vas a encontrar. Entonces, ¿qué pasa después? Le pregunté a Dios Antonio. ¿Cuándo esos gigantes mueren? Por fin. Los dioses estaban arreglados el problema que todos están pensando. Cuando ya están finados juntos, no va a haber una tumba en la que quepan, porque aunque son pequeños del cuerpo, son grandes de estatura. Y entonces me di, para eso es que está la Seibur. Estos hombres y mujeres no pueden ya ser tendidos, viven y mueren de pie. Y tienen que estar descansando después de dejarnos de pie. Estas personas, los hombres y mujeres cuando mueren, forman parte de la gran Seibur madre que es la que los arroja. Años después, y todavía, sigo mirando mis pasos. Y no hay huella, pero sigo recordando el paso de Ramona y de otros compañeros que son los que nos dirigen. Y sigo viendo que aunque el suelo esté duro, sea alguien, aunque haya cemento, aunque haya salido de la ciudad, siguen dejando una huella muy honda y siempre me preocupo de ver para abajo, para no perderte. Es con esa huella, la de nuestros compañeros, que son las que nos dirigen, como llegamos a eso. Bueno, ahora le hago la palabra a Lucia Rodríguez. Gracias. Bueno, primero que nada, como el agradecimiento al CEU, es por la, en primer lugar, por la organización de la actividad. Me parece que el CEU toma una tarea que sin duda estaba pendiente, que en algún momento se intentó, digamos, hacer, entre docentes, estudiantes y graduados, si no fue posible. Así que, bueno, felicitaciones y agradecerles el homenaje, digamos, ¿no? El trabajo y el esfuerzo que implica organizar las actividades. Y en segundo lugar, agradecer la invitación, que, bueno, que me honra de alguna manera estar en este evento, en esta jornada. A mí me toca, dentro de este eje pedagógico, hablar específicamente de la extensión universitaria y de los aportes de Carrasco a la extensión universitaria. Yo me escribí algunas cosas, disculpen. Voy a ir bichándolas. Paradojalmente me voy a sacar los letras para ver. En el recorrido de los trabajos de Carrasco sobre extensión universitaria, yo diría que es maravilloso darse cuenta de cómo él va construyendo su concepción de extensión universitaria mientras reflexiona acerca de su propia práctica de extensión universitaria. Es como que el propio movimiento reflexivo que él va haciendo en ese trabajo, digamos, ese movimiento reflexivo y crítico en sus prácticas como docente universitario, preocupado por formar profesionales en contacto con las realidades por las que luego esos profesionales iban a trabajar. Es como que ese movimiento reflexivo y crítico es lo que se constituye precisamente como el modelo de producción de conocimiento y el modelo pedagógico asentado en la extensión. Es bien interesante realmente si uno hace como ese recorrido del propio proceso de reflexión que él va haciendo. Es como que uno aprende de ese proceso de reflexión, digamos. Al principio, era el interés por conocer la realidad y lo hacía mediante las herramientas disponibles de evaluación psicológica. Quería comprender la relación entre las condiciones sociales, el psiquismo y la conducta, decía él. Luego, en un segundo momento, podríamos decir, ya no era solo conocer y comprender, sino que era instaurgar la realidad. Luego, es la exclaustración, llevar el aula al barrio y generar procesos de aprendizaje desde las observaciones directas de la cotidianidad de las personas por parte de los estudiantes. Un método de formación de los estudiantes dialetizando con el contexto social, decía. Y luego, la idea de que la extensión no es una función de la universidad, sino que forma parte de su naturaleza, es inmanente a la concepción de universidad latinoamericana. Tomando a Bralich, dice que se trata de crear cultura, conocer la realidad y transformarla en conjunto con la población. Como decía al principio, es bien interesante, esto que he dicho en pocas palabras parece muy sencillo y nos puede parecer obvio, es bien interesante como hacer este recorrido, que es un recorrido conceptual, epistemológico, vivencial, sobre todo, que él lo hacía. Si bien la preocupación de Carrasco de que los profesionales tomaran contacto con la realidad, es decir, cuando él dice realidad, dice vida cotidiana de las personas, venía de su docencia en el curso de Psicología del Niño en la Facultad de Medicina, la propuesta de incorporar la extensión universitaria a la formación de los psicólogos encuentra una oportunidad orgánica cuando asume la dirección del Instituto de Psicología de la Facultad de Humanidades en el 68. No es casual que esto se dé en el marco de una revisión epistemológica de la psicología y del rol del psicólogo respecto de cómo la misma se venía conformando en nuestro país y en Latinoamérica. Revisión que va a derivar, como seguramente muchos de ustedes saben, en la formulación de lo que va a llamar una psicología crítica alternativa. Es más, plantea que la extensión que es la puesta en práctica de una psicología crítica alternativa. Y que es la extensión universitaria y la constatación de cómo la realidad interpela los conceptos y las metodologías de estudiantes y docentes lo que nos llevó a él a producir una psicología crítica alternativa. Estamos hablando de momentos en que en América Latina las ciencias sociales en general estaban siendo revisadas y en el que emergían distintas perspectivas críticas ante la constatación de que los conocimientos disponibles en economía, en sociología, en psicología, en las distintas ciencias sociales, esos conocimientos disponibles habían dejado de... disponibles, digamos, y creados en los espacios de poder habían dejado de ser útiles. Pero, ¿por qué la extensión es la puesta en práctica de una psicología crítica alternativa? Porque implica una actitud frente al conocimiento o la psicología y frente a la realidad. Porque implica analizar los implícitos ideológicos de la psicología. Porque parte de la noción de situación y del ser en situación. Es decir, de las características de las cotidianeidades. De un ser que es un ser particular. Con esto él está criticando al ser universal y abstracto producido por la psicología de los países desarrollados y por los sectores dominantes de los países dependientes. En la ilusión de que era posible sustraerse a la cultura y a la clase. O sea, en la producción de... o en la percepción de ese sujeto, digamos, ¿no? consiguiendo esa situación entonces, el ser en situación como un espacio desde el que es necesario encontrar conceptualizaciones alternativas. A lo que preocupaba sobre todo la relación entre los seres humanos y la sociedad, la influencia entre el contexto y el funcionamiento del contexto y el funcionamiento cíclico y la conducta, los mecanismos de la dependencia humana de los sistemas sociales y económicos, cómo se produce esta situación de dependencia, digamos, de los sujetos en situación de opresión y formas de intervención alternativa y creativa que fueran efectivas ante problemas de la existencia cotidiana. Sin lugar a dudas, entonces, esta psicología crítica alternativa se encuentra y mucho y es natural, digamos, entender y comprender que es emersa de su trayectoria y de su propia experiencia en extensión. Precisamente, es la noción de situación y de ser en situación una noción crucial en la concepción de extensión universitaria como fuente privilegiada para la producción de conocimientos. Poder pensar desde esa situación y no desde categorías abstractas construidas a priori, o en todo caso, es desde esas situaciones desde las que es posible interrogar las categorías resignificadas y construir nuevas. Un saber vivo y activo que se produce creativamente y no repetitiva ni discursivamente. Para quienes venimos trabajando en algunas de sus cuestiones y particularmente en psicología comunitaria, esto es decir, investigación, acción, digamos, y es precisamente porque él pudo hacer ese movimiento en su propia práctica de docencia universitaria, incorporando a la extensión universitaria, que puede constatar el potencial educativo y transformador de la extensión y concebirla como formadora, educadora, instrumento didáctico y metodológico de enseñanza. Por eso dice, es parte integrante de la estructura pedagógica de una institución docente de tercer nivel universitario. Desde un claro posicionamiento ético se preocupaba por el tipo de vínculo que los psicólogos construimos con la población y de las relaciones de poder y dominación que frecuentemente contribuimos a reforzar y habla de los principios de libertad y autodeterminación y de cómo la población aporta su saber a los universitarios. Y si además tenemos en cuenta que en su conocido trabajo Extensión Idea Cariando y Renovada insiste en la necesidad de articulación y colaboración entre distintos servicios universitarios en el trabajo con las realidades lo que implica repensar la universidad para que presente y ser una respuesta orgánica al servicio de la colectividad no cabe duda que culminó aportando una idea de lo que le llamamos Integralidad. ¿Cuál es el mejor homenaje que podemos hacer de acá a Rasco? Yo creo que seguir enriqueciendo un proceso reflexivo sobre la formación universitaria y sobre la propia psicología que sentó las bases entre muchos otros para que hoy estemos hablando de extensión universitaria y de integralidad. Decía en su escrito sobre situaciones límite y psicología alternativa en el 84. Si somos realmente sinceros debemos reconocer que a nuestra práctica psicológica es minister proveerla de una posibilidad mayor para llevar adelante acciones reales y concretas y quitar una buena cantidad de palabras difíciles y planteos teóricos basados en la concepción de un ser humano que es abstracto en la medida que lo comparemos con la gente corriente de nuestra experiencia cotidiana. Termina la cita. Pero también decía que debemos elaborar categorías psicológicas y manejar lo que él llamaba un verdadero conocimiento psicológico evitando caer en discursos panfletarios. Es más en uno de sus trabajos termina planteando la extensión como una disciplina con bases teóricas propias un marco teórico y una metodología. Esto puede ser discutible pero de lo que no cabe duda es que la extensión universitaria de calidad requiere acción en los espacios de la vida cotidiana de la gente y con la gente pero también requiere estudio requiere procesos sistemáticos de reflexión requiere espacios pedagógicos con docentes formados para sostenernos requiere la doble y trabajosa tarea de elaborar producción de discusión social y también de producción académica. Además de posicionamiento ideológico y ético y de una especial flexibilidad y apertura a la autocrítica se requiere la solvencia teórica técnica y metodológica. Estamos convencidas que sobre la base de los lineamientos que Carrasco nos dejó planteados que es posible producir conocimiento de calidad y también generar y producir formación de los psicólogos y las psicólogas de calidad lo cual es decir yo termino lo cual es decir generar condiciones para producir cambios sociales decía él el universitario como custodio concebilo al universitario como custodio de una ética del saber y riguroso selector de lo que el saber contiene como fuente para construir el bien común y para que este mundo sea cada vez más un mundo posible y compartido pero también estamos convencidas que esto no se logra por el simple hecho de estar en la comunidad sino que requiere de procesos organizativos profundos requiere a mi entender yo me preguntaba tomando capaz el planteo que hacía Gabriel al principio cuando decía una de las características de Carrasco en esta cuestión que te decía que vos te estás haciendo ¿no? como que te preguntaba ¿no? entonces yo me preguntaba ¿por qué nosotros hoy en la facultad no estamos pensando un plan estratégico institucional para el desarrollo de la extensión en la facultad? ¿por qué no lo estamos haciendo? eso en realidad depende de nosotros a mí me parece imprescindible yo creo que estamos en una coyuntura que quizás no es la más favorable a nivel universitario por eso mismo me parece que nosotros debiéramos estar pensando en un plan de desarrollo estratégico de la extensión en la facultad creo que es el mejor homenaje que le podríamos hacer a Carrasco y me atrevo a invitarlos a que así sea muchas gracias bueno agradecer la invitación agradecer que se hagan estas jornadas realmente me sentí muy honrada de tener la oportunidad de contar un poco acerca del trabajo en la latina a mí me une a la institución un tiempo casi tan largo como mi propia vida porque fui de las primeras alumnas latinoamericanas que se fundó en el año 1956 y en el año 1960 yo fui una de las primeras alumnas así que parte de lo que les voy a contar también tiene que ver con una experiencia vivida después trabajé en dos periodos en el colegio el primero de ellos en secundaria entre el año 85 y el 95 y después en primaria entre el 2008 y el 2003 bueno ustedes saben el colegio latinoamericano se funda en el año 1956 y se funda un poco a partir de de la preocupación que Carrasco junto con otra gente como Luis Fernando con otros psicólogos en su momento empieza a tener sobre a partir de su práctica en la clínica de psiquiatría infantil en el Pedro Vizca también en el consejo de niños en aquel momento en donde empezaba a observar que había que se estaban produciendo cambios a nivel de la sociedad y que esto afectaba a las familias y de alguna manera también afectaba a los niños y se veía que había una gran cantidad de niños por los cuales se consultaba y y bueno empieza a a preocuparse digamos por eso por la búsqueda de soluciones ¿verdad? por la búsqueda de cómo abordar en aquel momento bueno también Alicia lo decía recién ¿no? los cambios sociales que se empieza a dar el psicoanálisis se había desembarcado en el río La Plata revoluciones que se empiezan a construir ¿verdad? y todo un movimiento digamos muy importante que hacen que Carrasco tempranamente tengan su pensamiento como un abordaje complejo ¿no? esto del ser en situación que mencionaba Alicia entonces como les contaba él empieza a observar estos cambios en la sociedad y que no se no se le daba al niño ¿verdad? la posibilidad de desarrollarse en la plenitud digamos de su ser asimismo las posibilidades asistenciales digamos a nivel de la salud eran limitadas eran precisamente asistencialistas ¿verdad? y de abordajes individuales y empieza a indagar el trabajo con la pintura y con el trabajo en grupos con otra gente empiezan a construir digamos esta idea de profundizar y de abordar nuevas técnicas de abordaje y además que esto fuera masivo ¿verdad? si es que hubiera que se pudiera alcanzar a más gente porque además los costos ¿verdad? lo siguen siendo de los abordajes individuales eran bastante elevados entonces observa claramente ¿verdad? que las familias ¿verdad? lo que pasaba en los primeros años de la infancia era de vital importancia para la construcción de la personalidad adulta y empieza a concebir la idea junto con otra gente de un abordaje no de la enfermedad sino de un abordaje del desarrollo de un abordaje de la salud entonces con esa idea se crea el primer instituto de formación preescolar latinoamericano y luego fue también colegio latinoamericano él decía el primer instituto aceleraba esta categoría porque era también un lugar de investigación un lugar de observación del niño en un ambiente lo más natural posible ¿verdad? fue un lugar creado y concebido precisamente de acuerdo a las necesidades de los niños y junto con esto tenía esta particularidad del colegio que era un colegio que no estaba dirigido por maestros psicólogos y bueno crea el jardín con una impronta importantísima de los talleres de expresión y terapéuticos y también hay otra otra pregunta ¿verdad? que es bien importante y que es la escuela para padres es decir Carrasco entiende que no alcanzaba solamente con trabajar con los niños con observar su desarrollo con observar su juego que esto era vital y que era muy importante pero que también era importante el trabajo con los padres se crea la escuela para padres eran grupos de parejas de padres algunas no algunos padres solos también que trabajaban con él y con otro psicólogo observador más o menos entre 8 y 12 parejas y esta escuela estos talleres tenían tres etapas la primera etapa que tenía que ver con la información en donde se hablaba de las características del niño de las características del desarrollo de la sexualidad infantil etc y donde también ahí empezaban a generarse por supuesto intervenciones de los padres contar sus experiencias las cosas que les pasaba generándose identificaciones con unos con otros semejanzas diferencias hasta que se pasaba a la segunda etapa que era la etapa de integración para luego la etapa de terapia y con esto se lograba como dos cosas una por un lado tenía que ver con se generó que ese grupo de padres se sintieran pertenecientes al colegio generaban actividades generaban foros generaban talleres y esto me lleva al otro concepto importante que quería mencionarles que es el concepto de comunidad educativa que fue un concepto importante que trabajamos mucho al internar latino y que tenía que ver precisamente con estos tres grandes grupos que integran la actividad educativa son los niños otros son los padres y otros el personal docente con digamos el pensamiento social que fue algo que a Carrasco le preocupó mucho y que indagó tempranamente ¿verdad? él descubre se da cuenta con mucha gente digo también que la escuela y la familia ¿verdad? eran transmisores de determinados modelos de modelos sociales de modelos dominantes y que eso que era externo terminaba moldeando la personalidad y generando maneras particulares de percibir que hoy llamamos precisamente percepción anticipada ¿no? eran determinadas maneras de percibir la realidad de percibir a los otros de percibir las situaciones y entonces parte de lo que se hacía en la escuela de padres era de alguna manera cuestionar esos modelos cuestionaba los modelos de relación de relación entre los padres los modelos de relación padres-hijos entonces ahí se se empezaba como a a trabajar precisamente en esa transformación a la vez este este trabajo también se daba a la interna del colegio particularmente yo tengo el recuerdo como muy 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 vívido fue digamos una etapa sumamente fructífera la etapa de trabajo secundaria donde nos reuníamos un carrasco semanalmente me hacía acordar esto de los grupos que mencionaba Gabriel esta cosa convocante de él en donde bueno nos reuníamos psicólogos docentes criptos a veces alguien del personal del personal no docente del colegio que también eran considerados educadores y en esas instancias reflexionábamos sobre el trabajo sobre nuestro trabajo sobre nuestro rol sobre nuestra manera de relacionarnos nuestra manera de relacionarnos con los niños nuestra manera de relacionarnos con los padres porque como él decía la la educación es un fenómeno de relación ¿verdad? y esto digamos este trabajo esta reflexión este cuestionamiento esta división de modelos era algo que atravesaba permanentemente el trabajo institucional y en esto este trabajo Carrasco tenía frases no tenía una de las cosas que él nos decía era el psicólogo tiene que estar atento a los signos de los tiempos decía él ¿no? y esto ¿qué pasa en la sociedad? ¿qué está pasando? ¿cuáles son los cambios que se vienen? en aquel momento volvíamos él retornaba al exilio se volvía a la democracia ¿verdad? y cuál iba a ser el papel de la educación que era algo que le preocupaba y le preocupaba mucho ¿no? ¿qué papel iba a jugar el colegio en aquel momento el colegio latinoamericano y también la educación en general ¿no? porque bueno de alguna manera la educación es eso ¿no? es como una perpetuadora de valores entonces había cambios el neoliberalismo avanzaba y este y estos cambios se iban a dar necesariamente a nivel de la educación bueno lo otro que quería ¿no? en esto de la comunidad educativa quería transmitirles un poco lo que fue mi experiencia mi experiencia de alumna ¿no? allá años 60 61 62 este de repente uno cuenta estas cosas y claro hoy en día no es raro ¿verdad? que haya psicólogos en las escuelas no es raro que se pinte no es raro tener una relación con el maestro más este bueno ya terminó pero en aquel momento realmente era algo este novedoso ¿no? entonces yo recuerdo tres momentos claramente uno era el del taller de presión los caballetes más grandes que nosotros ¿no? chiquitos caballetes así enormes era un momento de una concentración de una entrega de yo diría de casi un momento sagrado ¿no? con una presencia ahí que era la de una presencia que estaba ahí ¿no? a veces tenía mirados sacados ese era uno que quería traer para los curados otro es el del comedor en aquel momento este en aquel momento comíamos en el colegio era el doble horario y allí también sucedían cosas importantes las personas que nos acompañaban a la hora de comer nos estaban enseñando eran educadores también ¿no? yo a veces yo siempre digo que aprendí a comer una fruta con cuchillo y tenedor en lo latino ¿no? hay gente que se ría porque de repente comien a la fruta con cuchillo y tenedor y me dicen ¡ay! que finoles que eso ¿cómo lo aprendí en lo latino? y lo aprendí allí y lo otro era el patio ¿no? el patio del recreo la sensación yo pensaba bueno vivíamos de recreo porque teníamos muchas actividades en el patio un patio muy especial muy arbolado con árboles como muy magnosos enormes había un tanque había un tanque que tenía especies entonces realmente me recuerdo ¿viste? tirado panza abajo con los malitos así el agua y el molino teníamos un molino un molino con una enorme torre de hierro con aquel molino con sus aspas que era como un gendarme ¿no? allá allá atrás y que era una cosa que nos invitaba a levantar vuelo realmente y nada transmitirles esta sensación ¿no? de libertad de seguridad de que no podía pasar nada malo allá adentro un ambiente con una enorme contención y bueno para para terminar decirles con esto de la libertad de verdad que este principio el principio de la libertad fue para Carrasco fundamental que ahí sustentaba su conceptualización acerca de la educación que desde siempre fue una herramienta de transformación ideológica no en el sentido político doctrinal sino en el sentido de constructor creador de estilos comunes y creo que bueno que cuando él retorna en el en el 84 en una conferencia que ha dado el latino acuña esa frase de el objetivo formación de hombres libres bueno muchas gracias secretario muchas gracias muchas gracias y bueno y a continuación Virginia Varela también psicóloga matina psicóloga actual aún tomando un poco esto que comentaba de Mónica de su experiencia en el taller de expresión y de su recuerdo por por ese espacio por ese espacio que tenía como ese aspecto tan sagrado ¿no? yo pensé en este encuentro de hoy bueno en primer término como ellas agradecer la invitación porque me parece genial que podamos todos compartir desde distintos distintas experiencias los que hemos tenido algún contacto cercano con Barrasco o los que nos vamos acercando a través de lo que podemos hacer leyendo estamos buenos en estas circunstancias y pensando en el taller de pintura bueno pensé compartir con ustedes lo que he podido ir como entendiendo en relación a la escala de material que crearon Fernández y Carrasco de la observación de la pintura de los niños no solo en el latino y a partir de la creación de los latinos sino también básicamente en un trabajo que se venía haciendo anteriormente en escuelas públicas en el hospital Pedro Vista donde se vieron muchísimas pinturas y después se escandalizó en lo que se llamó la escala de este video una serie de pautas una serie de momentos de la conducta pictórica de los niños por los cuales bueno es posible hacer ciertas presunciones cuando esas pautas no aparecen pero básicamente fueron investigaciones que hicieron a Luis Fernández y Carrasco para promover salud para promover salud entonces mi idea también en un principio en esta participación era bueno ¿de qué lugar voy a estar? ¿no? porque hoy la mesa es eje pedagógico y eje clínico y en realidad el taller de pintura hoy en lo latino sigue siendo un espacio como parte de una propuesta educativa es lo que se llama una marca de origen en lo latino y lo pensamos como un espacio educativo donde los aprendizajes son múltiples y muy ricos ¿no? no se piensa solamente como un espacio donde bueno el niño puede ir a pintar y podemos ir pesquisando si está dentro de lo esperado para su grupo estadístico de edad ¿no? sino que es también un espacio de gran riqueza por los aprendizajes que allí se dan porque los niños allí aprenden a compartir el momento el niño más pequeño aprende el niño más pequeño aprende nada más y nada menos que tiene un lugar que no puede que es un lugar singular ¿no? su caballete su hoja sus pinturas el sequerije que no puede invadir el del compañero y esa es una tendencia del niño de 18 veces por ejemplo una breve anécdota quería contarles de mi ingreso al latino en el año 1992 me tardó un poquito en conocer a Carrasco no sé si es que Carrasco estaba de viaje porque desde que volvió del exilio él viajaba con cierta asilidad a Holanda a visitar a su hija Gabriela que todavía estaba allá porque Gabriela creció prácticamente en Holanda entonces me tardó un poquito en conocerlo y por entonces la directora de Preparar en ese momento Susy Santana estaba muy inquieta porque yo conociera a Carrasco porque ella no podía entender que yo no recibiera los lineamientos las orientaciones toda esta cosa necesaria de un psicólogo que recién ingresa a una institución que está llena de psicólogos pero bueno que hay que darle como alguna orientación en el trabajo por acá creo que fuiste vos a él dice que dijiste que era un gran provocador que siempre estaba preguntando y vos qué haces o qué estás haciendo cuando finalmente lo conozco me pregunta bueno Virginia mucho gusto vos qué haces haciendo yo con una timidez tremenda porque tenía unos 4 o 5 años regresada de la facultad me dijo bueno mire Carrasco a mí me dijeron también las colegas que están ya acá todavía está Barraquez Pereira por Carolina Bendez y podemos nombrar muchos compañeros que han pasado y que todavía algunos están y otros han pasado y bueno yo observo a los niños en sala quizás comparto la merienda veo cómo juegan voy al patio con ellos por ahí le pregunto mucho a la maestra y la maestra también me pide ayuda cuando hay algo inquietante en un niño y me dice y vos qué haces en ese caso y bueno y yo llamo a la familia y dice no rotundo rotundo no es que no tengas que llamar a la familia seguramente en algún momento vas a tener que hacerlo pero primero asegurarte de tener mucha información sobre este niño y una información que parta de tu propia observación acá tenés mucha información vos tenés información que podés ir tomando de tu propia caja de herramientas como psicólogo pero la observación que va haciendo la maestra aquellas cosas aquellas cosas que la inquietan bueno la maestra tiene que haberse elaborado una hipótesis tenés información en las fichas de los niños tenés información porque bueno porque vos la estás mirando en muchas circunstancias y en todo caso y además en todo caso después llamás a la familia para compartir porque uno tenía el modelo aquel como más clínico de bueno de que primero la familia viene uno lo conoce hace un renovamiento una amnesia qué sé yo y después bueno uno pesquisa cosas para tratar de bueno de entender juntos qué puede estar pasando con ese niño que preocupa a estos padres o a esta familia y me dice ¿y has ido al taller? y yo digo la verdad que he ido al taller anda más anda más entonces empecé ahí y realmente el taller de pintura me enamoré después el taller de pintura tuvo otras 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 derivas ¿no? cuando yo lo conocí al taller de pintura los niños iban dos veces a la semana después eso se redujo empezó a ser una vez a la semana se complementaba también con espacios de sensibilización y de juego empezaron a aparecer otras figuras como bueno hoy está acá María Lordoki tallerista del colegio y y en realidad bueno ahí me empecé como a aprender mucho de la idea de ir entendiendo la escala montevideo yo preparé un powerpoint espero poder decir algo porque me parece que para entender el proceso de la pintura en los niños y esta escala que armaron ellos en realidad está bueno que miremos algunas pinturas y después si nos da el tiempo ¿quién va a parar? porque así tengo la chance de comprobar y capaz que porque me siento un poco más congo dominando lo deje acá porque lo vamos pasando también porque también capaz que hay unas cosas que ya se dijeron bastante de la figura de Carranco que nos las vamos a ahorrar ¿no? pasaron más esto pasaron porque bueno fue como se llamó el hecho de que sea una figura telemática en la psicología en Uruguay es algo arco ya dicho así que lo podemos pasar lo seguimos pasando la escala montevideo pensemos ya en la escala montevideo se trataba entonces de una técnica de diagnóstico no verbal caracterizada por el uso de la pintura ¿no? que pesquisaba la expresión ¿no? la expresión como conducta manifestante ¿no? los niños y los adultos necesitamos poder comunicar mediante la expresión una peripecia externa y bueno fue desarrollada en Uruguay en las primeras formadas de psicología en el año 1960 creada a partir de la investigación que hicieron como dijimos los carrascos Fernández a partir de una casuística de 160.000 pinturas ¿no? producidas por cerca de 2.000 niños de diferentes cursos de diferentes lugares ¿no? escuelas hospitales periodistas hospitales hospitales de clínicas en 10 años de experiencia y son pautas de desarrollo que fueron consideradas y reconocidas como enteramente originales reaccionales de alto valor ¿no? por el Centro Mundial de Documentación de Arte Psicopatológico de París en el año 1963 la finalidad era conocer este proceso espontáneo de la organización de formas y estructuras en la comunidad de los niños bueno establecer pautas reconocibles desde los 18 meses a los 6 años y poder utilizarla como un diagnóstico como un método de diagnóstico de las posibles perturbaciones pero básicamente bueno también usamos como un espacio de salud porque el taller es hoy en día después si tenemos tiempo es muy jajaja perdón 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 volvemos es un lugar extremadamente disfrutado por los niños y por los adultos que estamos allí y bueno en ese espacio ¿no? hoy hablaba de los caballetes es un espacio destinado para ese fin las superficies sobre las que los niños pintan están organizadas en caballetes son caballetes de hierro en la edad que todavía siguen siendo los de aquel entonces repetidamente reparados esos de esos caballetes las hojas son los caballetes tienen una altura de más o menos de metro veinte las hojas son de cuarenta por cincuenta y el niño puede elegir utilizar que la hoja esté colocada en forma apaisada o en forma vertical también hay una paleta de colores que sigue siendo siempre la misma los caballetes si después podemos ver una pequeña película los caballetes están armados en con una inclinación de unos treinta y cinco grados están armados en grupos de cuatro entonces los niños pueden pintar en grupos de hasta doce doce niños porque hay dos superficies de pintura donde se puede pintar y en el medio de esos caballetes donde pueden pintar cuatro niños se va a colocar las paletas de pintura y los recipientes con agua esa paleta de pintura hasta el día de hoy es la misma aunque la pintura no sea la misma se empezó usando tierra de colores y ahora la pintura que se usa es pintura vinílica atóxica y bueno y pinceles que tienen dos diámetros ¿no? tres y ocho 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 Bueno, de eso hemos hablado, ¿no? De 12 niños como máximo, como generalidades, de edades, ¿no? Los niños pueden trabajar entre 15 y media hora, pero el niño que pinta en 10 minutos, si tiene que irse, puede irse. Hay que asegurarse que se establezca el sistema de libre expresión. Esto significa que el adulto que recibe a los niños en ese lugar, tiene que tener una gran disponibilidad para ir, bueno, permitiendo que la conducta del niño frente a su caballero y su pintura sea la que lo representa a él. Entonces, de alguna manera evitar los que son de valor, estar disponibles, ¿no? Disponibles a asistir al niño, a prestarle ayuda si la necesita, pero para que él sea él consigo, su circunstancia, su paleta y su pintura. Los colores siguen siendo los mismos, sigue siendo el rojo, el azul, el amarillo, el verde, el de los entonadores, el negro y el blanco. La selección de variables que se hizo para utilizar esta escala, para confeccionar esta escala es, bueno, qué separación había en el cubre fondo, en las producciones que se lograba, si hay una mancha de pintura compacta o no compacta, la separación de líneas o separación de colores o ambas, la presencia de configuraciones a base de líneas, colores o ambas y la presencia de figuraciones. Todo esto es porque entre determinadas edades, Carrasco hablaba de que hay una... Ah, estamos en un... ¿Nos queda nada? Bueno, entonces vamos a seguir, porque así podemos poder algunas... Miren, esta es la primera pauta. Primera pauta medio borrada, pero que hay una mancha compacta de color. Esta es la primera pauta que logran los niños de 18 meses y 2 años. Aquí no se diferencia ningún color, porque prácticamente lo que hace es, el niño es transportar toda la pintura que está en su paleta hacia la hoja. Entonces se logra esta mancha que no tiene diferenciación de figura ni de fondo, que no hay ningún trazo reconocible. La segunda pauta... Vamos a seguir viendo pinturas. La segunda pauta... Todavía hay una mancha que conserva aspectos, ¿no? De lo compacto. Y sigue siendo niños de alrededor de 2 años, quizás un poquito más. Pero podemos ver que empiezan a haber algunos trazos y algunos colores que se identifican como tales. Seguimos. Tercera pauta. Acá estamos en el eje de los 3 años. Puede ser un poquito antes, puede ser un poquito después, pero aquí hay una primera diferenciación de figura. Fondo, aquí vemos que la hoja empieza a emerger y empieza a tener algunos aspectos claros, ¿no? Entonces hay algunas zonas de color y los colores pueden estar a los sucios, pero en realidad no está la mancha. La cuarta pauta, que puede ser a predominio de color o a predominio de línea, acá vemos claramente a predominio de línea, hay una mayor diferenciación de figura fondo y tenemos sí, ¿no? Tenemos sí acá una cuestión que tiene que ver con el que la línea nos va acercando a algo que podríamos empezar a reconocer, ¿no? Podríamos empezar a reconocer. Aunque el niño hable, por ejemplo, de que acá hay una casa, o está el mismo, o está alguien, bueno, no lo podemos reconocer de todo, no es figurativo. A ver, esta es la etapa de las grandes configuraciones a predominio de color. Acá es el color que lidera, ¿no? Es que el niño pueda ir haciendo un uso de espacio, ¿no? En estas configuraciones que termina siendo de gran tamaño, pero los colores se reconocen. Y vamos camino de poder ir hacia una quinta pauta, que es hacia los cinco años, un poco antes, un poco después, y ahí empezamos a reconocer un poco más que pueden, incluso, ustedes pueden advertir, que empieza a aparecer algo del orden de lo figurativo. Si bien, ¿no? Ahí, si uno mira en el centro, ve que puede estar una energía en una figura humana, ¿no? Aparecen esos brazos, ¿no? Un poco más enredondeados, la cabeza, los ojos, ¿no? Y las piernas. Seguimos. Bueno, esta, si la podemos ver, es una maravilla de pintura. Nos falló el powerpoint, porque en el online no ha funcionado. ¿Eso me dará un pan en el millón? Un poquito de extra. Acá. Bueno, acá reconocemos un personaje. En lo que es el momento figurativo, empiezan a aparecer primero las casas, las figuras humanas, árboles, empiezan a aparecer mariposas. Y bueno, y acá hay además elementos de una cierta perspectiva, ¿no? Vieron que es un Batman que está en el tono. En realidad, si seguimos, acá vemos, bueno, también lo específicamente figurativo, acá el niño puede realmente representar lo que dice y nosotros reconocer lo que dice que está haciendo, ¿no? Que antes no nos pasa. Antes no nos pasa. En algunos momentos, los niños también empiezan a hacer mezclas intencionadas de color. Eso se hace desde el top de los tres años, por ahí. Tres, cuatro años, empiezan a poder mezclar intencionadamente el color. Que a veces es algo más aleatorio, más azaroso. Los niños entonces comparten ese allá, ¿no? De poder mezclar el color. Es decir, mira, acá logreta el color, acá logreta el otro. Y se arma un tema muy interesante en torno de eso. Y bueno, el valor de esta pintura, bueno, el valor de esta pintura es que, en realidad, como se decía antes, es una escala que sirve para que nosotros podamos tener en cuenta qué cosas podemos ir esperando que ocurran en determinadas edades. y si no ocurren, bueno, poder ir hacia una inagación un poco mayor, ¿no? Si no ocurren, preguntarnos por qué. A veces los niños tienen lo que Carrasco hablaba de, las regresiones, que son momentáneas. Y a veces sí pueden empezar a instalarse en algunas dificultades que, a veces, las primeras alertas se dan en el taller, en la pintura, y se acompañan de un cortejo sintomático que empieza a aparecer dicho por los docentes, dicho por otros sectores de la institución educativa. Pero lo que importa de esta escala es que también fue armada y pensada para que pudiera ser usada, no como una herramienta de uso exclusivo de los psicólogos. Todo lo contrario. Mauricio Fernández y Carrasco pensaron esta escala como para ser utilizada en centros educativos por educadores, por la utilidad que tienen, por la economía, porque ahí se puede pintar muchos niños a la vez y porque, en definitiva, puede avanzar niveles de desarrollo muchísimo, muchísimo. En estos momentos hay una formación específica que dice que, bueno, en realidad, esta es una escala que se puede usar en todos los ámbitos donde se trabaja por la primera infancia y esa formación que es el taller latino que funciona en el Colegio Latinoamericano, bueno, también promueve que los futuros talleristas de trabajo con la primera infancia puedan hacer uso de esta escala. que se en el Colegio Latinoamericano que se dará que se la ayuda a la primera infancia de la primera infancia y mientras se van a por confrontar vamos a ver un video ese está bueno porque ahí también se ve el clima se ve lo que es el clima de la libre expresión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!